3M empiezo a extrañarte, canciones tristes empiezo a cantarte Mami toda la noche me develo, al saber que ya ni puedo yo mirarte 3M empiezo a extrañarte, canciones tristes empiezo a cantarte Mami toda la noche me develo, al saber que ya ni puedo yo mirarte El día se vuelve en tortura al no poder estar contigo Quiero lograr mis sueños sin no darme por vencido Poder acurrucarte ante este frío, estas letras en papel por ti escribo Al cielo por ti, rezo y miro la nube, recuerdo yo consigo Sigo en lucha pero fiel a mi camino, vámonos tranquilos a beber un par de vino Solo quiero una noche más, estrella apagándose mientras tú no estás Baby eres mi visión, mi azar, en ti me inspiro la luna, no quiero contemplar 3M empiezo a extrañarte, canciones tristes empiezo a cantarte Mami toda la noche me develo, al saber que ya ni puedo yo mirarte 3M empiezo a extrañarte, canciones tristes empiezo a cantarte Mami toda la noche me develo, al saber que ya ni puedo yo mirarte